¡Fácil! ¡Bien pagado! Ok, le tengo el trabajo perfecto, Pepillín. A ver, pásenlo, señor Pepillón. ¡Póngase a barrer toda la pista! No, a mí no me gusta la pista. ¿Qué le gusta? Me gusta el piste. No, no, no. Barra aquí todo y lo voy a pagar, ¿eh? Pero quiero que barra en silencio. ¡En silencio! En silencio, no quiero nada de ruido. ¡Nada de ruido! ¡Venlo! Me encontré una bocina. ¿Quieren que coloque música? ¡Sí! ¡Poloque música! ¡Sí! ¡Díganme! ¡Sí! Bueno, música, maestro. Música, maestro. ¿Qué se encontró? Maestro, música. Pero póngale, pues. ¡Póngale! ¡Música, maestro! ¡Wiii! ¡Eso no es el guapo! ¡Ay! ¡Ahí sabes! ¡Epa, lepa, 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 lepa! ¡Ay! ¡No se la sabe! ¡Esta! ¡Sélios, la grabadora! Pepín, ven acá Le dije que en silencio Nada de ruido Silencio Amargao, amargao Música maestro Ay, espera, que siempre aprieto el botón Maestro, música maestro El botón es atrás Música maestro Música, música Ya, nada de ruido Silencio ya Amargao Música, música maestro Maestro está vecino, me va de maestro Música Música Ya se acabó la fiesta. Que qué? Que se acabó la fiesta. Que qué? Que se acabó la fiesta. Que qué? Oye, vamos a��ir. Shhh. ¡Shh! 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 Oh... ¿Nice? ¿Qué es eso? ¡Vamos, venga! ¡Suscríbete al canal!